Ingrid Paulino dice que aunque está investigando estos rumores, se asegura que Guerrero tendría conocimiento de la extracción de materiales del referido acuífero. El alcalde Eliezer Guerrero supuestamente está metido degradando el río, o sea, haciendo lo contrario a lo que él prometió en su campaña electoral, que era por el rescate del río. Todo el municipio de Nizao sabe que en toda su campaña desde que empezó se pueden ver los anuncios que eran por el rescate del río. Entonces ahora resulta que aparentemente según algunas personas que tienen la certeza, él está metido allí depredando el río. Es algo que nosotros no podemos asegurar porque no lo podemos, todavía no hemos hecho la investigación del lugar. Se refirió Ingrid sobre una solicitud que se realizara al alcalde sobre la creación en ese cabildo de un departamento ambiental, con el propósito de estar atentos a esas depredaciones y contar con herramientas que puedan frenar estas prácticas, hasta tanto el Ministerio de Medio Ambiente pudiera intervenir. La sociedad ecológica en su principio, antes inclusive de sentarse en el ayuntamiento, nosotros nos dirigimos y siempre le hablábamos de la ley 176-07 de los ayuntamientos, que manda al ayuntamiento a habilitar un departamento ambiental allí con el propósito de cuidar el río. Inmediatamente él se sentó en esa silla, nos dirigimos a su despacho. Hablamos con él y le llevamos una resolución que la sociedad ecológica tiene desde hace años, con la esperanza de que con él, como su propuesta era el rescate del río, habilitara dicho departamento. Nosotros estuvimos vigilantes en cada sesión que se hizo allí, en ese momento estaba el regidor Lendi Reyes, ex-regidor hoy, y ni siquiera se tomaron la molestia de someterla. Entiende Ingrid que no ha habido intención por parte del alcalde de que se logre erradicar esta práctica de depredar el río Nizao, donde la realidad está muy lejos de lo que éste prometió en campaña. Que no hay intención verdadera allí, desde ese ayuntamiento, en proteger el río, porque el orden empieza por la casa y el orden usted lo empieza aplicando la ley, y la ley es clara, y mientras usted no haga lo que diga la ley, nada de lo que usted ejecute o haga va a valer, va a valer, porque la ley es muy clara, demasiado precisa, y ahí está, esperando que usted la aplique. ¿Cómo? Sometiendo, hablando con sus ediles, para que por lo menos sometan y aprueben este departamento ambiental que tanto requiere ahora mismo ese río.